Gracias por continuar con nosotros. El consumo de fentanilo aumentó las muertes por sobredosis en más de un 90% en los últimos años en los Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno de Washington a trazar estrategias con socios internacionales para tratar de reducir su uso. De la Voz de América para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Sofía Pisani tiene el reporte desde Washington. Desde el año 2019 al 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94%. Esto según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mejor conocido por su sigla CDC. Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen al día por consumir esta droga. Los CDC han descrito el fentanilo como un fuerte analgésico que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Los CDC también han revelado que solo en el año 2021 más de 71.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis causadas por opioides sintéticos. Esta situación ha hecho que la Casa Blanca ponga en marcha un plan para tratar de reducir las muertes por sobredosis mediante una estrategia que se basa en trazar un plan con socios internacionales para interrumpir el comercio ilícito de drogas sintéticas. También pretende fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las agencias de inteligencia, además de las fuerzas del orden nacional del país, así como acelerar el trabajo con el sector privado a nivel mundial y potenciar la protección del sistema financiero del país del abuso de los narcotraficantes. Por último, desde el Ejecutivo estadounidense también se insta al Congreso a que cierre las lagunas legales para las drogas sintéticas ilícitas. Desde Washington, Sofía Pizani de La Voz de América para 11 Noticias. Y nos vamos hasta Paraguay, donde un profesor voluntario de sexto grado tiene una forma innovadora de dar clases a sus alumnos. Este aplica las prácticas con elementos sencillos como los globos, al entender que es más didáctico para estos. En nuestra Alianza Informativa Latinoamericana desde Concepción, Justiniano Riveros nos tiene la historia. El video del profesor Víctor Maidana, dando clases prácticas de ciencias naturales con sus alumnos del sexto grado, tuvo un gran impacto en las redes sociales. Jamás imaginé que eso iba a tener la repercusión que tuvo. Fue fantástico, increíble como una plataforma para poder conectarnos a tanta gente. Muchísima gente. Ese día mi teléfono no dejó de sonar. Visitamos la escuela subvencionada Teresa de Calcuta del barrio San José Olero de Concepción, donde trabaja el citado docente en carácter de voluntario, ya que no dispone de rubro. Nosotros somos una escuela muy humilde, no tenemos a veces los recursos como tener un laboratorio, por ejemplo, que nos encantaría poder tener. Entonces teníamos clases así para hablar un poco sobre ciencia y qué mejor manera de que sea didáctica la clase y entretenida para los chicos y sobre todo significativa, ¿verdad? El educador comentó que le gusta dar clases prácticas con elementos sencillos, tales como los globos, ya que considera que los alumnos aprenden más. Bueno, y volvemos al país para recordarles que pueden acceder a nuestro canal de YouTube Noticias S&M. Suscríbase, active las notificaciones, de esta manera puede vernos en vivo y online. Y vamos a conocer sus casos y denuncias a través de los Casanoticias. Moradores de Hato Nuevo, en el municipio de Los Alcarrizos, reportan fuga de agua a las afueras del hospital Vinicio Calventi. Dicen que la situación lleva más de tres días y ya la han reportado a las autoridades, por lo que le duele ver la fuga de agua en momentos de tanta sequía. Una situación similar presentan los ciudadanos que viven en las cercanías del Parque Mirador Sur, próximo al túnel de la avenida Núñez de Cáceres. Explican que una tubería rota lleva varios días, por lo que piden de urgencia la intervención de las autoridades. Recuerde que usted también puede enviar su caso o denuncia al 829-470-8828. Para enviarnos un correo también, arroba denuncias, denuncias arroba noticias s y n punto com. Ahí un equipo está preparado esperando su caso. Movimiento de las monedas, y es que el dólar estadounidense presentó un leve descenso con respecto a este lunes. Se cotiza para esta hora del martes en 54 pesos con 50 centavos la compra, 54 pesos con 70 centavos la venta, según datos del Banco Central. El euro presentó una baja en su valor. Se cotiza para este martes en 58 pesos la compra, 50 pesos la venta, según datos de Banco Reservas. Bitcoin presentó un aumento, se encuentra en 30.351 dólares con 74 centavos. En tanto, el Ethereum registró un ascenso, se cotiza en 2.092 dólares con 46 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, cerró este martes en 80 dólares con 94 centavos el barril. El Grupo Popular presentó la proyección del documental Don Alejandro. Un tributo audiovisual fue en homenaje a los aportes que el señor Alejandro Grullón hizo a favor de la modernización de la sociedad dominicana, entre ellos la fundación del Banco Popular Dominicano y su casa matriz, el Grupo Popular. Desde la mirada de 23 amigos, allegados, colaboradores y familiares, el documental presenta la vida, los logros y el legado visionario del Ejecutivo Bancario, fundador del primer banco dominicano de capital privado, y se describen las distintas aristas del banquero y también del ciudadano comprometido, así como su devoción religiosa. El documental fue presentado en una función privada y será transmitido por aquí, por Color Visión, el domingo 23 de abril a las 6 de la tarde. Los esfuerzos del gobierno dirigidos a elevar la calidad de vida de la gente son válidos, pero es importante que estén bien articulados y que apunten a fortalecer el poder adquisitivo, que es la forma más práctica de pasar la tormenta de precios. Víctor Bautista está de vuelta y analiza este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. A comer del campo al colmado. Es un programa que constituye una respuesta del gobierno al serio problema de los precios de los alimentos. Todo lo que contribuye a aratar el costo de la vida de la gente y a subir el poder adquisitivo merece respaldo. Por lo visto, el gobierno busca impactar en los precios de la comida, dando un golpe a los márgenes de intermediación. El intento no es nuevo, pues desde hace décadas el fenómeno está diagnosticado, pero su abordaje es difícil, por no decir que se trata de una lucha quijotesca. Detrás de los márgenes de intermediación hay toda una capa, una estructura vinculada con transporte y crédito informal, cuya demolición necesitaría años, imposición del Estado y quizás hasta una reforma. El tema de los precios es actualmente una emergencia, hay que manejarla como tal. Lo mejor es subir el poder adquisitivo de la gente a través de las políticas de subsidio directo del Estado que ya existen. Y es claro que esto puede ser muy costoso, y algunos expertos lo estiman en un 1% del PIB, una factura que elevaría el déficit, pues sería similar al subsidio eléctrico. A mi juicio, el gobierno debe alinear mejor su discurso porque, por un lado, no se quiere aumentar el déficit, y por otro, nos dicen que el dinero le rinde más a esta administración que a otras. Y es cierto, el gobierno tiene un gran colchón de liquidez, mucho dinero proveniente de la deuda, que no se ha usado. La lógica de un pobre podría preguntar, ¿por qué no meter más dinero al programa Súperate para que la gente tenga más poder de compra? Por otro lado, hay que evitar confusiones, pues si el programa es del campo al colmado, se trata de bienes primarios. ¿Por qué meter ahí el aceite, la sal, el salami, si esos son productos industriales procesados? Buenas noches. Pues vamos a ver sus comentarios en la pregunta de esta noche. ¿A qué atribuye usted que ciudadanos extranjeros con perfil y antecedentes mafiosos logren establecerse en el país y solo detenidos a requerimiento de orden de captura internacional? Vamos a ver algunos comentarios. Delvis Vargas. La República Dominicana siempre ha sido un paraíso para esos casos, ya que nuestras leyes son débiles con los ciudadanos extranjeros, que no son de Haití. Hay que crear leyes, pero al poder legislativo parece no interesarle el tema, dice él. Rafael Rodríguez. Buenas noches. Todos esos hechos que se producen en nuestro país se debe a que las instituciones no funcionan. Los políticos han destruido la institucionalidad y todo está manga por hombro, dice él. Se une a la conversación Sanjurjo Dominicano. Pienso que se debe a que aquí no existe nunca un seguimiento a los que dicen que quieren invertir en cualquier negocio y traen su dinero para la inversión. Y aquí los aceptan los controles monetarios nuestros y ellos saben las dádivas a funcionarios. Hay más comentarios así de interesantes. Usted puede ingresar y por supuesto hacer el suyo a través de Twitter. Nuestro usuario es SIN24Horas.